¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Heartbloods Vintage Guitars. Traigo un pequeño vídeo de una nueva guitarra para un cliente. Va fabricada en paulonia de dos piezas. Es una guitarra tipo cabronita con dos sonido Billy Gibbons. Es una custom porque le hemos puesto un mástil de extrato-cáster de arce y palo rosa. Una electrónica con potenciómetro TAT y condensador Orange Drop, golpeador tipo cabronita, puente vintage de tres selletas, pins de correo a goto de seguridad y nada. Vamos a escucharlo un poquito, que es para un cliente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, venga, pues nada, eso es todo. Un cole de saludos y nos vemos en otra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!